La cuenta, por favor. Adelante, querido Miguel. Miguel. Azul, Jorge Armando, llegó el momento de pagar la cuenta aquí en la mañana 360 porque el día de hoy el presidente López Obrador adelanta que en septiembre de 2024 va a presentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial en la cual se incluye que se cambie la ley para que los ciudadanos elijan por voto ciudadano. A los ministros de la Suprema. Corte de justicia. Bueno, está diciendo lo fundamental, nuestro estimado Miguel. De hecho, tenemos sus sondeos, ¿no? A ver, vamos viendo sondeos y regresamos con él. Yo no estoy de acuerdo con las propuestas del presidente, yo creo que con esta menos, porque no sé si sea una buena idea que el voto, como lo llaman el voto popular, sea quien elija a los ministros, porque no necesariamente quedarían las personas más calificadas. Entonces, si de por sí hay gente que no está calificada o que no tiene la preparación, como podemos ver los casos de algunos ministros que se han presentado últimamente, entonces no sé si sea buena idea elegirlos por voto popular. Yo estoy de acuerdo en que los ciudadanos, seamos quienes elijamos, quienes nos van a representar, porque desgraciadamente ellos nada más representan intereses. La prueba está en que la señora Piña liberó recursos que no debió haber liberado a mucha gente, en verdad, que es una decepción verlos. Estamos, como en lugar de confiar en ellos como ciudadanos, al contrario, nos decepcionan. Es, la verdad, una gran vergüenza tener a estos magistrados ganando un dineral y no hace nada por la población, simplemente sus propios intereses. Estamos viendo en esos tiempos cómo el señor presidente nos lleva a todos a informarnos y a entender cómo está la política actualmente. Y me parece de lo más razonable en donde todos participemos, unos aprendiendo y otros corroborando los pocos conocimientos que tengamos. Vamos a decidir, pero a decidir, no a quedarnos esperando a ver cuándo nos ayudan o nos ponen a quien quieran. Ya vimos que cuando hacen lo que quieren, menos más lo que nos ponen. Aquí tenemos uno de los casos más claros de lo que es el conservadurismo. Ahí el termómetro ciudadano, un joven estudiante de derecho me dice que no le parece muy bien porque dice no sabe si los ciudadanos podrían, tendrían la capacidad para elegir. Pero las otras personas, de acuerdo con la propuesta, ya esperaremos a 2024 para que esta iniciativa llegue y a ver qué pasa en el Congreso. Por lo pronto, Azuljo Germando cuenta de día martes, cuenta pagada, ¿qué les parece? Pues se colaron ahí algunas posturas elitistas que la gente opine libremente, pero sí, hay quienes dicen que esa es la postura oligárquica. Solo algunos, los iluminados, los sabios, son los que deben decidir sobre otros porque los otros no saben, son iletrados, hay que orientarlos, son como animales. Ese es un pensamiento conservador en extremo que, bueno, convivimos con él, ¿no? Y bueno, pues ahí está el sondeo. Así salió, estimado Miguel, pero creo que la mayoría apoya en que se democratice el Poder Judicial. Así es, y acabar con vicios que se arrastran del pasado. Aquí hemos expuesto como mucha gente nos ha dicho, quien no tiene dinero, pues no accede a la justicia, ¿eh? Porque en este momento, para muchas personas, la justicia es para quien puede comprarla. Azul, Jorge Germando, ahí la cuenta del día de hoy, nos conectamos el día de mañana. Abrazo fuerte. Abrazo, querido Miguel. Dios estimado. Y estamos llegando justo al final, nosotros somos Azul, la saga y un servidor, Jorge Armando Rocha. Hasta mañana. Que tengan un excelente día.